Bueno, entonces cuando tenía 17 años de edad, yo conocí a un hombre. Realmente no es que lo conocí, es que yo lo conocía desde tiempo porque era el amigo mejor de mi hermano. Y él tenía mala fama por estar involucrado en las drogas y los delitos. Y hasta la fecha yo no había tenido ningún problema de ningún tipo. Yo pensé que por ser buena persona yo le podía cambiar a él. Pero lo opuesto sucedió porque después del primer año yo comencé a usar bastante las drogas. Y no es que ideaba los crímenes, pero yo participaba en los crímenes. Yo estaba imitándolo a él, hacía todo lo que él quería que yo hiciera. Yo estaba participando en sus crímenes, en sus delitos, en sus drogas. Y yo hacía cosas que no debía hacer y yo sabía. Pero yo pensé que nuestra relación estaba fundada sobre el amor. Pero entre más me di cuenta que yo estaba actuando como él actuaba y haciendo las cosas que él hacía, imitándolo a él. Y él llegó a ser abusivo físicamente y fue a la cárcel por violencia doméstica. Y yo llegué a estar totalmente adictada, adicta a las drogas. Entonces, cuando llegué a Kentucky, yo había sido muy adicta a las drogas. Y todavía tenía esa esperanza de que, aunque él estaba en la cárcel, tal vez iba a cambiar e iba a mejorar. Y yo pensé que este hombre que iba a salvarme no me salvó y me dejó sola con un hijo. Y cuando fui a la rehabilitación, yo no tenía ningún deseo de mantenerme sobria. Yo no quería ir a la cárcel. Me dieron una oportunidad de ir a la rehabilitación. Entonces, fui allá y hablaban de Dios. Yo decía entre mí, yo no sé quién es Dios. No sé nada de Dios. Y yo fui al baño después de la reunión. Y yo sentí, no es que lo oí, pero sentí que Dios estaba diciendo, tú sabes muy bien quién soy. Y yo estaba dándome cuenta de que el único que me podía salvar era Dios. Entonces, sí, una vez que decidí entrar en la rehabilitación, yo comencé a reunirme con gente buena. Comencé a asistir aquí. Mi hijo y yo fuimos bautizados aquí juntos. Y ahora presto mucha atención a quién me, con quienes me rodeo. Entonces, pienso en el pasado que yo había corrompido a otras personas. Yo no quiero ser así, pero yo sé que tampoco puedo rodearme de personas que son de mala influencia. Porque mi pasado demuestra que si yo paso tiempo con gente de mala influencia, que yo también voy a llegar a ser como ellos. Entonces, el momento en que yo dejé entrar a Dios en mi vida, mi vida comenzó a cambiar para bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Yo estoy muy orgulloso de Mandy por haber compartido su historia con nosotros. La razón por la que quisimos que ella compartiera esta historia es porque el rey del que vamos a conversar el día de hoy, es decir, si ustedes están uniéndose con nosotros por primera vez, sepan que estamos en la segunda, mejor dicho, la tercera, en una serie sobre reyes y reinos. Y este rey que vamos a hablar, que estos reyes que vienen de los libros de primera y segunda de reyes, vamos a hablar sobre un reyes en particular y en este caso lo que vamos a aprender es que sucede lo siguiente, que una persona puede ser influenciada por las malas influencias y vamos a hablar sobre Josafat y vamos a encontrar su relato en primera de reyes 22 y también segunda de crónicas 17, 18, 19 y 20. Y entonces lo que es interesante es que vamos a cambiar de micrófono. Ok, vamos a cambiar de micrófono. Entonces su historia, su relato se encuentra en primera de reyes 22. Entonces también vas a ver su relato en estos capítulos de crónicas. Entonces quisiera darles una información. Primera de reyes y segunda de reyes y primera y segunda de crónicas están en el Antiguo Testamento y tratan sobre la historia. Y estos dos libros tienen mucho en común. Entonces lo que lo que hay en un capítulo en reyes, pero también se menciona en segunda de crónicas y rellena un poco de información adicional. Entonces vamos a estar brincando entre los dos cuando hablemos de Josafat, porque vamos a encontrar más información entre los dos libros de reyes y crónicas. Entonces lo que queremos que sepan es que la siguiente es un mapa y aquí vemos en este mapa. Recuerda el pecado de Salomón. Ahora la nación está dividida. Hubo una guerra civil. Hay un reino del norte y hay un reino del sur que se llama Judá. Entonces estos dos reinos componen todo el pueblo de Dios, pero son gobernados por dos diferentes reyes distintos. Entonces hay diecinueve reyes que van a gobernar el del norte, la tierra del norte. Ninguno, ninguno, dile a tu prójimo, ninguno, ninguno de estos reyes del norte, los diecinueve que sirvieron ahí arriba en el norte, amaban a Dios o servían a Dios. Entonces hubo veinte reyes en el reino de Judá que sirvieron a Dios y solamente seis, solamente seis de ellos sirvían a Dios o respetaban a Dios. Entonces solamente un trece por ciento de todos, no, quince, quince por ciento de todos estos reyes entre el norte y el sur iban a ser obedientes a Dios o amar a Dios. El reinado promedio de un buen rey era de treinta y cuatro años y el reinado promedio de un rey malvado era de dieciocho años. Ahora mira, si uno se porta bien y la verdad es que extiende la vida, es mejor para la vida que uno sirva a Dios y que ame a Dios. Josafat, uno de los buenos, sinceramente es uno de los buenos, él ama a Dios, le sirve y le sigue. Es uno de los que obedece y su papá, Asá, era bueno también. De estos seis reyes buenos, dos eran una combinación entre padre e hijo. Y entonces Josafat siguió en los pasos de su padre y que hizo él destruyó los ídolos y entrenó a la gente, mandó sacerdotes para enseñar y entrenar a la gente sobre lo que es la adoración a Dios. Entonces desarmó los templos de prostitución y la adoración a los ídolos falsos y experimentó un gran milagro de Dios. Quisiera que leyeras segundo de crónicas 20 y que te des cuenta de un gran milagro que Josafat experimentó. Entonces sabemos que aún los buenos, los buenos pueden luchar, pueden tropezarse y a veces se caen. Y Josafat sufrió de un problema médico. Él tenía un problema de salud que no solamente amenazaba su testimonio, sino su vida. ¿Sabes lo que era su problema médico? Era de congelación del cerebro, brain freeze, así lo que decimos cuando, no digo cuando uno come helado demasiado rápido y como que tienes dolor de cabeza. Es un derrame de ignorancia, un brain freeze es un derrame instantáneo de ignorancia. Es cuando tu cerebro como que deja de funcionar y comienzas a hacer cosas estúpidas. Nosotros hemos experimentado congelación del cerebro en ocasiones cuando, por ejemplo, no puedes encontrar tus anteojos y descubres que están sobre tu cabeza. Es congelación del cerebro cuando vas al restaurante y el mesero te trae la comida y él dice disfruta de tu comida y dice uno, tú también es congelación del cerebro. Pero cuando vas a Chick-fil-A el día domingo, brain freeze es congelación del cerebro porque sabes que no hay. Bueno, estos momentos de lapsos de sabiduría o cuando haces errores cógnitas, ahí es pequeño. Pero cuando es algo mayor y algo pecaminoso, ahí está el problema con Josafat. Parece que Josafat tuvo un problema en particular. Su problema en particular era de que él hacía amistad con gente mala. Él hacía amistad con gente mala. No podía aguantarse las ganas de crear amistades con personas malas, sinceramente malas. Entonces, mira, te voy a explicar cómo esto sucedió. Primera de Reyes 22, mira, siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asá y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Josafat también vivió en paz con el rey de Israel. Ok, ahora que estoy estudiando este tema, yo estoy diciendo, ok, hay un par de cosas que no cumplió bien. No se quitó todos los ídolos. No es que obstruyó a toda la gente de ofrecer sacrificios a los ídolos. Bueno, tal vez era difícil, pero él hizo paz con Israel. ¿Por qué es un problema? ¿Cuál es el problema de hacer paz con Israel? No es una cosa buena. Yo quiero estar en paz con mi vecino, ¿no? Quiero vivir en armonía con el vecino del norte. Pero en realidad no estaba bien. No estaba nada bien. Yo te voy a decir por qué, razón. ¿Te acuerdas cuántos reyes en el norte eran buenos? Cero, nada, ninguno. No solamente que ninguno de ellos eran servidores de Dios, sino que el que estaba en el norte era Aqab. Era el malvado Aqab. Él era como el capo en el norte, el capo de los bandidos, de los mafiosos en el norte. Entonces Aqab era terrible. Hablamos de qué tan malo era la semana pasada. Ellos eran unos mafiosos de la Biblia. Ellos estaban matando al pueblo de Dios, a los que eran fieles a Dios, los que adoraban a Dios. Estaban construyendo templos a los ídolos falsos. Mataron a un hombre para quitarse su tierra. Ahora, eran gente malvada y Josafat no va a evitarles, más bien va a festejar con ellos, va a hacer paz con ellos, va a alinearse con esta gente mafiosa. Entonces, mira cómo lo va a hacer. Lo va a hacer de varias formas. Segunda de Crónicas 18.1 dice, ¿Tú entiendes lo que está sucediendo? Es una ignorancia, es un derrame instantáneo de ignorancia que él va a dar en recomendar el casamiento de su hijo con la hija de Aqab. Mira, déjame ilustrar. Vamos a decir que tienes una hija que es jovencita y dice, Mira, papá, me enamoré y todo y vamos a salir y cuéntame de él, cuéntame. Bueno, él es alto y hermoso y guapo, tiene mucha influencia. Y luego abres la puerta y ahí está Darth Vader, el villano de Star Wars. Tú vas a permitir que tu hija salga con un villano. Tú vas a decirle, sálgase de aquí y no puedes estar aquí. Sí, váyase y entonces no vas a permitir que tu hija salga con un tipo así. Entonces, pero Josafat quiere alinearse al meter a su hijo en líos, en peligro, al casarse con la hija de Aqab. Se llamaba Atalía. Atalía es la hija. Atalía, una vez que se casan, ella crece y llega a ser la esposa del rey. Y entonces ella va a convertir al nieto de Josafat, el nieto, su propio hijo. Ella le va a convertir a la maldad. Le va a convertir lejos de Dios para que sea leal a los dioses paganos. Entonces, Atalía es tan mala que ella se hace reina y mata a sus nietos. Es como una mala, es como una villana. Entonces, horrible. Es como que este rey, Josafat, dio en casamiento a su hijo, a los capos y bandidos y mafiosos del país. Entonces, el hijo tanto se absorbe por el lado oscuro. Él hace muchas cosas malas. Él mata a sus hermanos. Él se aleja de Dios. Y él es tan malo que cuando él llega a morirse y Atalía se encarga. Mira lo que leemos en Segunda de Crónicas 21. Horan, que era el hijo, Horan tenía 32 años cuando ascendió al trono y el reino de Jerusalén ocho, reinó en Jerusalén ocho años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Cuando tú vives con los cochinos, con los marranos, vas a ensuciarte con los cerdos, ¿no? Entonces, él se casó en la familia mala. Entonces, tú lees como padre y dices, yo nunca, yo como padre o madre, yo nunca haría algo así. Yo nunca permitiría que un hijo o hija mía se casara con gente así, mala. Pero aguanta. Quizás no vas a dar en casamiento, pero cuando tú permites que ellos pasen tiempo con gente mala, cuando tú permites que ellos pasen tiempo con gente mala, tú estás poniéndoles en camino a la maldad. Tú estás echando suertes. Tú no sabes, estás tirando dados. No sabes qué puede pasar. Si tú eres un padre, hay un pasaje de la Escritura que debes memorizar. Primero de Corintios 15, 33, es una de las verdades. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Una y otra vez. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tus hijos están vistiéndose de una manera inapropiada porque sus amigos también, si están haciendo líos, están tomando drogas, están haciendo, dañando propiedad, cuidado con quien dejas que tus hijos pasen tiempo. Ten cuidado con quienes pasan tiempo, con quienes se conectan porque alianzas malas, problemáticas, no solamente pueden influir su presente, sino también su futuro, futuras generaciones. Y entonces Josafat dio en casamiento a su hijo, a esa familia mafiosa y pagó el precio y luego empeora mucho. Josafat estaba alineado con el rey Aqab, entonces Aqab dijo, ven acá, vamos a pasar tiempo, vamos a, venga aquí. Entonces cuando Josafat fue para allá, entonces Aqab dijo, mira, aquí hay un país que me está causando problemas, mira, podríamos unir fuerzas para dañar este, destruir ese país. Y Josafat dice, ok, cuenta conmigo, vamos a guerrear contra ese país, vamos a unirnos, unir nuestros ejércitos y vamos a guerrear. Ni siquiera preguntó a Dios, simplemente entró en guerra así. Y luego, él durmió y dijo, bueno, sabes que yo sí estoy de acuerdo, pero deberíamos de preguntar a Dios. Entonces Aqab dice, ok, ok, buena, buena idea, yo voy a dejar que todos mis profetas vengan. Y él tenía como 400 profetas y todos ellos llegan y Aqab está aquí, Josafat está aquí, Aqab está diciendo a sus profetas, mira, mi amigo quiere saber si deberíamos de trabajar juntos en batalla. Y todos ellos, los 400 profetas dicen, sí, sí, así es, deben hacerlo. Entonces Josafat, Aqab dice, mira, mira, Josafat, está bien, mira, así es. Y él dice, mira, estos son los que tú pagas, estos son los que están contigo. Habrá un profeta verdadero en Israel. Esta gente, yo sé, bueno, pero habrá un profeta verdadero en Israel que realmente hable por Dios. Y entonces Aqab dice, sí, tenemos uno. Entonces, mira, hay un hombre, pero mira, no me quiere a mí, él es muy malo conmigo. Nunca dice nada bueno para mí o a mí o acerca de mí, pero él es un profeta. Entonces Josafat dice, bueno, tráigalo, tráigalo. Queremos escuchar de él. Él se llama Micaías. Micaías es el profeta. Entonces le traen y Micaías y le preguntan, deberíamos de ir a la guerra. Él dice, sí, vayan, pero sarcásticamente, pero Aqab dice, no, no, sea honesto. ¿Qué es lo que sucede? Y mira lo que Micaías dijo. Primera de Reyes 22, 17. Mira, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Entonces está diciendo, mira, me odia. Él es odioso hacia mí. Solo dice que hemos de, este dice que no debemos de guerrear porque Micaías no para. Él dice, no solamente esto, sino que escuché. ¿Quién irá a Aqab y lo engañará? ¿Quién le engañará para que vaya a la batalla? Y un espíritu se adelantó y dijo, yo iré y yo pondré un espíritu mentiroso en sus profetas, que profetas harán victoria. Y entonces este profeta dice, no, no vayas porque esta gente está, está mintiendo y Dios está en tu contra. Y no solamente que Aqab se va a morir, sino todo el resto va a morir. Pero a pesar de todo esto, Josafat va, va a la guerra. No obstante lo que dijo Micaías, ¿qué es esto? Esto es una ignorancia, ignorancia tremenda. Así es como tú sabes que estás alineada con gente mala. Cuando lo que ellos dicen y lo que ellos piensan significa más para ti a lo que significa Dios y su palabra. Entonces sabes que cuando tú estás permitiendo, tú estás en una mala relación. Cuando lo que esta persona opina o lo que esta persona dice tiene más peso contigo que lo que Dios dice o lo que Dios piensa. No es una buena relación. Entonces Josafat dice, bueno, entonces yo iré contigo a Aqab. Entonces ellos van a ir a la guerra. Entonces antes de la guerra, si yo te dijera esto, no me creerías. Yo te lo tengo que leer porque lo que va a suceder es increíble. 22.30 van a ir a la batalla. Están en unos carros y entonces Aqab está en un carro. Josafat está en otro carro. Entonces el rey de Israel le dice a Josafat, mira, yo voy a disfrazarme para que nadie me reconozca. Pero tú, tú deberías de llevar la túnica real para que se vea horrible, completamente obvio de que tú eres el rey. Y mira, yo me reí de esto. Es tan chistoso. Es una cosa enfermiza, pero increíble. La última cosa que Aqab escuchó que el profeta de Dios dijo que tú vas a morirte. Entonces cuando ellos van a la batalla, los reyes cuando iban a la batalla, los reyes iban en carros distintos. Ellos tenían su corona puesta y tenían sus túnicas reales y se podía identificar quiénes eran los reyes porque los hombres protegían al rey. Entonces no se disfrazaban porque ellos tenían que ser vistos y Josafat está reconocido con su corona y su ropa y todo. Y Aqab viene y Aqab está disfrazado, totalmente disfrazado y no se ve nada de que él es un rey. No se identifica como rey y no está en un carro real, está en un carro común. Y entonces Josafat le mira y dice, y Aqab dice, mira, yo voy a disfrazarme. Yo voy a ser como todos los demás soldados, pero tú lleva tu túnica, tu corona. Tú puedes ser, tú puedes demostrar tu realeza ante todos. Mira, primo Eddie no habría sido tan estúpido, pero Josafat dice, ok, ok, voy a hacerlo. Y entonces es una locura lo que sucede. Mira, lo que esta relación tóxica ha llegado a hacer. A Aqab no le importó, a Aqab no le importó nada la vida de Josafat, solamente le importaba la vida propia. Entonces hay gente que es así, algunos tenemos amigos así. Pensamos que son nuestros amigos, pero no son nada amigos nuestros. No nos importamos a ellos. Hay un gran pasaje que es 1 de Corintios 15, 23. No se engañen, la mala compañía corrompe el buen carácter, las buenas costumbres. Algunos tenemos gente en nuestra vida que son gente tóxica, son personas tóxicas. Entonces algunos tenemos amigos que traen nada sino problemas. Entonces como Josafat nos entregamos al asunto. Algunos tenemos amigos que dicen, mira, tú compra la marihuana y yo voy a mirar por aquí. Y algunos dicen, vamos a romper la parte de esta casa a ver qué podemos sacar de ahí. Y si tú me amaras, tendrías relaciones sexuales conmigo. Oh, ok. Tienes que mentir y cubrir para mí. Y yo te digo, mira, podríamos pasar tiempo amena con ellos, pero tenemos relaciones tóxicas. Los que nos manipulan, los que nos echan la culpa, los que nos condenan, los que nos dañan. Y llegan a manipularnos y estamos aceptando. Y mira, hay consecuencias. Cuando tú estás alineado con gente mala, hay consecuencias para esto. Mira la consecuencia. Mira Primera de Reyes 22.31. Bueno, pero el rey de Siria, ok, aquí está Josafat con su corona, su ropa real y acabo siendo disfrazado para que no se vea que ellos van al rey. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitales de los carros de combate. No luchen contra nadie grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Solamente el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó. Ellos pensaban que él, siendo vestido en ropa real, era el rey de Israel. Pero él dice, no, no, no soy. Yo no soy, yo no soy acá. Yo soy de Judá, no soy. Pero estaban siguiendo tras él, tratando de matarlo. Cuando ellos se dieron cuenta que era él y bueno, desistieron. Entonces, mira, esta alianza tan horrible, esta relación tan tóxica con esta persona acaba. Casi, casi le costó la vida de Josafat. Casi. Y entonces, mira, tal vez habrá algunas relaciones tóxicas en tu vida que están poniendo en peligro tu futuro. Mira, yo sé que la gente te cae bien, pero esto no borra de que sea tóxico. No quita la toxicidad de esa relación. Cuidado, ¿con quién te relacionas? ¿Con quién te relacionas? Bueno, una persona en el otro lado levantó su arco y su flecha y lanzó una flecha al azar. Y esa flecha subió, subió y subió. Y ahí estaba Acab tratando de esconderse de Dios, tratando de disfrazarse para que nadie le matara. Y esa flecha viene y llega, pum, al carro de Acab y le penetra ahí entre la grieta, entre la brecha en su armadura y le mata. Mira, tú no puedes escaparte de Dios. Si Dios quiere tratar contigo, él te va a encontrar y va a tratar contigo. Hay muchas lecciones en esta historia. Hay algo que me intriga ahí, que ahí está este hombre que está tratando de cuidarse y que puede evitar el plan de Dios y que no va a morirse. Pero uno pensaría que Josafat, después de esta experiencia, diría, bueno, yo tengo que tener más cuidado. Tengo que pensar mejor acerca de ese problema de que estoy uniéndome con gente mafiosa. Debo de cuidarme y no unirme con esta gente. No, no, él otra vez, tontamente, con su cerebro congelado, él, su ignorancia. Mira, Segunda de Corónicas 20, 35. Después, algún tiempo después, Josafat se alió con el perverso Ocosías, Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Este hombre era malo también. Ocosías era malo y él va a entrar en un negocio con este hombre. Ellos construyeron una flota mercante que iría a Tarsis y los barcos los hacían. Entonces, Eliezer, hijo de Dodías, de Maresá, profetizó contra Josafat. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces, otra vez, Josafat, un derrame de ignorancia, entró en un negocio con un hombre malo. ¿Sabes quién es ese Ocosías? Había el malo rey Aqab, había Atalía, la hija. Ocosías es el hijo de Aqab. Todavía está tratando con los capos, con estos bandidos mafiosos. Y mira, hay un pasaje de escritura que cada cristiano de negocios, de obreros y de, ¿sabes? Primero de Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Deberías de recordar esto si estás en negocios con gente. Cuidado. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Con cuidado, con cuidado con quien firmas contratos, con quien, a quien dejas entrar a tu casa, a quien tú prestas tu carro, a quien haces una sociedad de negocio. Yo no digo que la gente mala no requiere de Jesús, pero si tú tienes que seguir a Dios o seguir a tu amigo, siempre debes seguir a Dios. Así que ten cuidado, ten mucho cuidado con quien te alineas, con quien te alineas las alianzas en las que entras, los pactos que formas. Josafat, una y una y otra vez, ignorantemente, estúpidamente, entra en relaciones malas. Él estaba faltando, estaba faltando, es como, bueno, por fin, por fin, él aprende la lección. Veamos, Primer de Reyes 22, 49. Entonces, Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat, deja que mis hombres naveguen con tus hombres, deja que mis hombres naveguen con tus hombres, pero Josafat no se lo permitió. Josafat no se lo permitió. Entonces, una vez que experimentó todos estos desastres de haber entrado en estas alianzas, los barcos se quemaron y todo, y él decía, deja que mis hombres agarren un raite con ustedes en sus barcos. Y Josafat dijo, no, ¿sabes qué? No, no, gracias. No, no vamos a alinearnos con ustedes más, nada más. Entonces, este es el relato, lo que, ¿qué es lo que vas a llevar de esto? ¿Qué, si hemos de aprender a guiar como Jesús, vivir como Jesús, qué es lo que hemos de concluir de Josafat? Bueno, yo quiero que tú pienses en las personas que están en tu vida, como dijo Mandy. Yo quiero que pienses de las personas que están en tu vida, son personas que pueden ayudarte o destruirte. Hay gente tóxica en tu vida, hay relaciones tóxicas que están haciéndote alejar de Dios, que están haciendo caer tu fe. Josafat fue uno de los buenos, pero fracasó una y otra vez porque pasaba tiempo con gente mala. Y hoy en día, quizás tú tienes que levantarte y tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más, yo voy a valorar más mi nombre, más que la notariedad, que la fama. Voy a considerar mi testimonio más que mi riqueza. Yo voy a escoger mi pureza más que la popularidad. Yo voy a escoger mi fe más que la fama. Yo espero que aprendamos la lección de Josafat, que la mala compañía siempre corrompe las buenas costumbres. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el ejemplo de Josafat. Ese era uno de los buenos, hombre bueno, pero un hombre que te amaba, te servía, pero wow. Un hombre con algunas fallas tremendas. Yo puedo identificarme con esto porque yo también tengo mis áreas ciegas, mis fracasos, mis defectos. Pero lo que estamos viendo aquí es que la mala compañía siempre corrompe las buenas costumbres. Entonces, rodeanos con gente de buen carácter. Rodeanos para que seamos luz, luz a aquellos que andan en la oscuridad. Señor, hay una gran diferencia entre ser un testimonio, un testigo y estar en pacto, en alianza. Hay una gran diferencia testificar acerca de ti con alguien y estar enlazado con esta persona, en alianza con esta persona, en una relación estrecha con esta persona. Ahora que entramos en la Santa Cena, yo recuerdo y reconozco que tú eres salvador de todo. Señor, si hay algo que es tóxico y hay relaciones que están dañándonos o relaciones abusivas o relaciones llenas de caos o lleno de confusión o culpabilidad. Si hay alguna relación que deberíamos de romper, ayúdenos, darnos la valentía para hacerlo. Señor, al romper esa relación, deseamos que estas personas lleguen a ti, pero quizás confiamos que tú vas a enviar a otra persona porque si es una relación tóxica, entonces debería tocar a otra persona porque no podemos ir más allá. Señor, tú eres el que puedes llamar a todos al arrepentimiento. Entonces, ayúdanos a romper con gente tóxica que nos está dañando y dejar que tú te encargues de ayudarles a llegar a Cristo. Señor, ahora vamos a mirar atrás lo que hiciste, mirar para adentro lo que ocurre en nuestro corazón y mirar hacia adelante en tu segunda venida. Entremos en el momento de la Santa Cena. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.